La cantante y actriz Lucero recordó cómo fue su experiencia al trabajar en la película Fiebre de Amor con Luis Miguel. La cinta dirigida por René Carmona Jr. salió a la luz en 1985, pero Lucero recordó que las grabaciones comenzaron un año antes en Acapulco, donde estuvieron por mes y medio conviviendo en la casa del productor. Lucero destacó que en aquella época estaban de moda las películas dirigidas a los adolescentes, por lo que Fiebre de Amor fue un éxito, además de que conjuntó a dos grandes estrellas juveniles del momento. La cantante explicó que la cinta estuvo centrada en que ella, bajo el nombre de Lucerito, era fan del reconocido cantante Luis Miguel, y tras varios sucesos se conocen y se enamoran. Lucero contó que René Carmona Jr. solía confundirlos cuando quería hablarlesla a los dos y terminó diciéndoles Luis Terito. La también cantante recordó que de cariño le decían Miki a Luis Miguel, y explicó que nunca surgió un romance entre sus protagonistas, pues para ella la película fue muy inocente y consideró que a sus 14 años solo disfrutó de su amistad. Lucero retomó una anécdota que presumió a todas las fans de Luis Miguel, pues destacó entre risas. Que el joven cantante, la cargó en sus brazos como todo un héroe, un día después de grabar. La novia de América, mencionó que durante su estancia en Acapulco, se hospedaban en la casa del director de Fiebre de Amor, aunque puntualizó, que existía privacidad entre todos los trabajadores. Pues ella tenía una suite que compartía con su madre y Luis Miguel, estuvo en el sitio con familiares y ayudantes. Lucero recordó que una tarde que regresaron a la casa de Carmona, ocurrió un cortocircuito, que no ameritó la alarma, pues solo fue una chispa, pero llamaron a los bomberos, para que revisaran la conexión eléctrica. Como la instrucción fue que salieran de sus habitaciones, para trasladarse a otra zona de la casa, Lucero salió descalza, y Luis Miguel, al verla así, la cargó entre sus brazos. Los niños de 14 años de los 80 éramos inocentes, y nos divertíamos de manera sana, puntualizó Lucero antes de destacar. Que no surgió el amor entre ella y Luis Miguel tras aquel suceso. Gracias por ver el video.